Cierra la puerta, quema los puentes, ya no regreses. Si andas por la vida dejando puertas por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir el presente con satisfacción. Noviazgos, amistades, relaciones familiares, decepciones que no clausuran, posibilidades de regresar, ¿a qué? Necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron, si se puede enfrentarlos ya y ahora. Si no, déjalos ir, cierra capítulos, dite a ti mismo que no, que no vuelven. Pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina o en ese trabajo. Incluso, en esa ciudad. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, hace tres meses, el año pasado. Por lo tanto, no hay nada que volver. Cierra la puerta, dale vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno en que regreses será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni tú eres el mismo. Se llama salud mental, amor propio, por ti, y es desprenderte de lo que ya no está en tu vida. Lo que fue, eso fue, y lo que pasó, es lo único que pudo haber pasado. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, porque cuando tú viniste a este mundo, llegaste solo. Mírate, ese pantalón que traes, no lo traías, ese carro que tienes, no lo tenías, así que ya es ganancia. Por lo tanto, es costumbre vivir pegado al pasado, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo. Sigue adelante, y aprende el proceso de aprender a desprenderte, y con humanismo lo puedes lograr, porque te repito, nada ni nadie no son indispensables, solo es costumbre, apego, necesidad. Por eso, cierra la puerta, quema los puentes, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete, y suéltate del maldito pasado. Porque regresar al pasado, es autodestruirte. Recuerda que regresar al pasado, es autodestruirte. Radio Mojarra Como en Nat Geo La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Gracias por ver el video.